Ignorancia, una estrategia que al Estado le interesa implementar para mantenerte exactamente donde estás. Te dan las suficientes herramientas para que puedas desarrollarte con la mínima soltura en el mundo, pero no las suficientes para que puedas dejar de depender del Estado. Bajas el nivel de exigencia educativo, bajas los estándares de la sociedad para que la gente no tenga el suficiente criterio para entender qué está ocurriendo y que en realidad el comportamiento humano, el patrón de comportamiento siempre es exactamente el mismo. Se repite en ciclos y la historia, aunque no se repita nunca de forma exacta, siempre rima. Si hay una palabra que describe a la perfección lo que estamos viviendo como sociedad es la palabra transición barra migración. Estamos viendo cómo el poder económico, militar, financiero, industrial pasa de Estados Unidos y Europa hacia Oriente. Esto lleva décadas ocurriendo y se va a acelerar todavía más en los próximos meses y años. Y lo que nos ha tocado vivir es ver la caída de la cultura y el poder económico de Occidente versus el crecimiento imparable de la población, la economía y la cultura de Oriente. Y esto le ocurre a todos los imperios de forma cíclica y sin excepción. Pasan por tres fases. La primera es la de inicio, la del desarrollo, luego llegan a un punto de inflexión, la segunda etapa, donde es el punto más álgido del desarrollo de este imperio y luego empieza la caída en la tercera etapa. Y es que estas fases en la primera se caracteriza por una serie de rasgos que repiten todos los imperios sin excepción. El primero es que están liderados por alguien con un carácter muy fuerte que establece unas normas muy claras dentro de la sociedad. Se incentiva la cultura del trabajo, se incentiva la familia y se incentivan una serie de cosas que conllevan a que la productividad, la economía de ese país acaben siendo el motor del mundo. Incluso acaban consiguiendo que la divisa de ese país acabe siendo la divisa de reserva mundial. Apenas hay diferencias entre ricos y pobres y hay una clase media muy muy fuerte. El hub financiero mundial está dentro de ese territorio, de ese imperio. La segunda fase es cuando las cosas empiezan a torcerse. Cada vez se imprime más dinero, las deudas de ese imperio aumentan, las diferencias entre ricos y pobres continúan aumentando, a diferencia de la primera fase, y en la tercera fase es cuando comienzan los problemas. Rumores de guerra civil interna, una ausencia de liderazgo fuerte en el país, unos niveles de endeudamiento elevadísimos y, por último, una amenaza de guerra global, porque obviamente ese imperio se resiste a dejar el relevo al siguiente imperio. Lo más importante de todo el proceso que acabo de describir es que en la última etapa la divisa de ese imperio, deja de ser la divisa de reserva mundial, que es justo lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Estas etapas en realidad están compuestas por 16 fases y Rey Dalio lo describe muy bien en su libro. La otra palabra que describe muy bien la etapa que estamos viviendo es la etapa de la digitalización. Hemos vivido en los últimos 20, 30 y 40 años la digitalización de la información y la digitalización de los servicios, pero queda una tercera etapa que va a ser incluso más revolucionaria a las dos anteriores de forma conjunta. Y es la digitalización del dinero, porque estamos en un punto de inflexión donde, como he dicho, el proceso de desdolarización, la caída del imperio americano, la caída de Occidente, está coincidiendo con la emergencia de una serie de tecnologías disruptivas que van a cambiar por completo las transferencias internacionales. Y es que de la misma forma que utilizamos el arroba o www o HTTPS para comunicarnos vía email y para montar negocios online nuestras páginas web, Facebook, Google, YouTube, el 20% de la economía mundial está encima de un mismo código, HTTPS. Reflexiona sobre ese dato un momento, el 20% de la economía mundial. Pues bien, imagínate que estamos en las puertas de la implementación a nivel global, de un nuevo arroba, de un nuevo código para que el sistema financiero al completo empiece a enviar dinero de forma instantánea, pero utilizando una tecnología mejor que internet, que es el internet de las cosas, blockchain o DLT. Es que los condicionantes para que esto ocurra no pueden estar más a favor. Estamos viendo de forma simultánea la caída de un imperio donde el dólar deja de ser la divisa de reserva mundial, la implementación de esta tecnología, el proceso de desdolarización y como oriente los BRICS tienen cada vez más interés en que una divisa sustituya al dólar. Como en algún momento vamos a tener que decidir como sociedad, sobre todo los BRICS y el G20, qué divisa es la que va a sustituir al dólar en sus funciones. Y como muy bien describe Ray Dalio en su libro, en la tercera fase las diferencias entre ricos y pobres continúan aumentando y esto va a ocurrir a nivel internacional en todos los países. Es algo que esté ocurriendo solamente en Estados Unidos de forma aislada. Vivas en el país en el que vivas, sabes que las diferencias entre ricos y pobres no paran de aumentar porque la impresión de dinero no ha parado en décadas. Y es que en un futuro vamos a ver como de una forma muy clara va a haber dos clases sociales. Una clase que tiene muchísimo dinero, una clase social en la que van a estar de forma conjunta la clase media y los menos favorecidos. Empujará toda la clase media hacia la clase baja. Inteligencia artificial, internet, la automatización, los robots, una serie de tecnologías emergentes que están transformando por completo cómo nos relacionamos y sobre todo el tejido industrial y todavía más importante cómo va a ser el trabajo del futuro, que no va a tener nada que ver con lo que has sido educado hasta ahora. Las herramientas con las que has sido educado no te van a servir en el futuro laboral porque las tecnologías se están construyendo ahora. Tienes que preguntarte por qué los bancos centrales, por qué los gobernantes están preparando el salario mínimo universal. Lo están preparando porque saben que gran parte de la población no va a querer reeducarse en el futuro. Esta reeducación va a ser necesaria antes de que nos pensamos. Vas a tener que aprender nuevas habilidades y no todo el mundo está dispuesto a ello. El salario mínimo universal va a ser la opción que gran parte de la población va a escoger y es más, van a abrazar de forma voluntaria y van a pasar a depender del Estado. Y este panorama que puede parecer desolador en realidad es una tremenda oportunidad si sabes leer dónde están esas oportunidades. La más importante de todas está en la digitalización del dinero, la desaparición del dinero efectivo y la implementación de las CBDCs. Porque todas aquellas personas que dependen del Estado, jubilados, pensionistas, resto de formatos, van a recibir su dinero no en el dólar o el euro normal, sino en la versión digital de la divisa nacional del país en el que estés viviendo. Porque esto es global. Esto, repito, no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye. Pero es muy importante que en estas etapas de transición, en estas etapas de crisis, entiendas los procesos y entiendas que, igual que en todas las crisis anteriores, ha habido oportunidades. Ocurrió en la Gran Depresión de los años 30, ocurrió en la crisis de 2007 y en 2023 va a ocurrir exactamente lo mismo. La oportunidad más importante de nuestra generación está en detectar qué activos digitales, qué blockchains, van a ser utilizados por el sistema financiero tradicional y, en concreto, qué activos digitales tienen el potencial de sustituir al dólar en sus funciones. Porque no quedan muchos meses. Aquellas personas que pasan a depender de las CBDCs y de la probabilidad del dinero, quizá en el futuro no puedan participar económicamente de este ecosistema, el sistema de los activos digitales. Porque quizá se pueda programar el dinero, el euro digital, el dólar digital, para que no puedas comprar estos activos. Estamos migrando hacia una tecnocracia, donde la tecnología va a ser el centro de la sociedad. El mundo hace tiempo que dejó de ser un conjunto de naciones y está regido por la tecnología. Y en un futuro, el dinero va a ser digital. Esto es una de las mejores oportunidades para el ciudadano de a pie, porque gracias a Web3 puedes participar en el mayor proceso de descentralización de la historia, la descentralización de las finanzas. Lo que no te cuenta el gobierno, lo que no te cuentan los medios de comunicación para que simplemente te mantengas a flote, es que todo el sistema financiero, sin excepción, está migrando hacia blockchain o DLT y están empleando el estándar ISO 20022 para esta migración. Y hay una compañía que lleva desde sus inicios involucrada con el desarrollo de este estándar, Ripple, con su activo digital XRP. Estados Unidos ha plagado de una forma muy brillante e inteligente la junta directiva de esta compañía con ex asesores de la Casa Blanca, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Tesoro y de hasta 12 agencias del gobierno de los Estados Unidos por la importancia estratégica que va a tener blockchain o DLT en la siguiente etapa de la guerra que estamos viendo entre Estados Unidos y los BRICS. Empezó siendo una guerra militar, pasó a una guerra financiera, evolucionó a una guerra de divisas, y vamos a entrar en la última etapa que es la guerra de criptodivisas. Es cierto que Estados Unidos está en decadencia pero quizá le quede un último cartucho que es conseguir que un activo digital que ha sido creado en territorio estadounidense acabe convirtiéndose en la futura divisa de reserva mundial en sustitución del dólar y haciendo que quizá esta caída se alargue 15 o 20 años más antes de que Oriente sustituya de forma definitiva a Estados Unidos y Europa como potencia mundial.